y este patio era un patio interno que tenía como un encanto especial y se le ocurrió a Colino y si ponemos una cafetería atrás porque esta parte como Patricia, Patricia López acá tenés un equipazo que ahora me vas a nombrar bueno, Colino qué lindo es estar en Tertulia, gracias por recibirnos muchas gracias, encantada de recibirlo la verdad que es una experiencia preciosa la primera vez que hacemos un trabajo de este tipo bueno, se va a estar viendo ya en breve pero qué lindo que venía de Tertulia cómo nació de Tertulia, contame mirá, la idea inicial bueno, compramos la casona y fueron los locales de adelante y este patio era un patio interno que tenía como un encanto especial y se le ocurrió a Colino y si ponemos una cafetería atrás porque esta parte de habitación era como una casa habitación y la reformamos y bueno, surgió ese para usar el patio un área común que hicimos al principio pero bueno, después viste, lógicamente van cambiando los procesos y terminó siendo la cafetería es un mundo nuevo yo desde que vengo acá que la verdad que me encanta es una de las cosas lindas que cuando vengo a Carmelo cuando este venir acá porque me entero me entero por el lado del paladar yo acá me entero de cosas aprendo con el paladar me enteré de que existían diferentes tipos de café me enteré de la maravilla que es la mixtura de a veces de algunas bebidas ricas alcohólicas pero que no las tomás nunca me imaginé que se tomaban con café ¿cómo llegaron a eso? bueno, la idea fue poner una cafetería de especialidad que era lo que no había no hay en Carmelo nosotros somos la única cafetería que hay de café de especialidad ¿de qué se trata? el café de especialidad es el que sale de las fincas nosotros ahora estamos trabajando con una finca colombiana y es un café que tiene un proceso natural y tostado y torrado no es torrado es sin químicos en Montevideo se usa en Montevideo está es el curor de las cafeterías de especialidad por el hecho de que de que se usan los cafés sin orgánicos sin hacerles ningún proceso de de químico para que llegue a tu taza o sea, estos cafés son trazables tú sabes desde la finca que sale sabes del tostador que te lo tuesta y llega acá que, bueno, yo tengo el curso de barista y Jessy, que es la que trabaja conmigo es la que nosotros la hemos preparado para que el café tenga la misma calidad desde la finca hasta tu casa hasta tu taza ¿cuánto tiempo tiene de Tertulia? de Tertulia cumplió 5 años 5 años qué lindo tenés un equipazo tenés un equipazo porque está con cualquiera de las chiquirinas bueno, con colinos también él dice LRPP él es el tipo el nombre clave vamos a decir el nombre Colino Oscar Bianchi pero nadie lo conoce pero decía Oscar Bianchi sí, no vive en Carmelo no, no es de acá Patricia, lo que quieras decirle a la audiencia gracias de nuevo por recibirnos acá gracias por toda la calidez que tienen ustedes bueno, las órdenes y lo que quieras decirle a la audiencia y seguramente un mensaje también de final de año un año claro bueno con muchas cosas supongo sí, sí, sí primero agradecer a todo mi equipo a Jessy que hace 5 años desde que abrimos está con nosotros Mili que se integró hace 2 años pero son todas tenemos un grupo tan lindo y Andrea que también hace 3 años que está con nosotros es como familiar entonces agradecer desde el principio al equipo nuestro porque o sea todos colaboramos para que esto sea así y después a los clientes que nos apoyan sobre todo la gente de Carmelo tenemos mucho apoyo de la gente de Carmelo en pandemia se notó mucho porque como no recibíamos gente de afuera claro la piloteamos Carmelo respondió claro la piloteamos con la gente de acá así que desearles un feliz año a todos una feliz navidad y un próspero año y bueno y los seguimos esperando acá que nos acompañen cuando quieran acá estamos Patricia López entonces lo decimos porque esto también sale por radio de Tertulia que queda donde para la gente que lo sabe de Tertulia Uruguay Esquina Ignacio Barros en frente al teatro decimos en frente al teatro porque claro la gente del teatro lo ubicamos así teatro y Tertulia